ahora sí tenemos el anuncio oficial de la siguiente caja borra el sword slash y que les voy a dar mi opinión de todas las cartas que se vienen familia se ven en un nuevo vídeo de yugioh dueling primero que nada recordarles cuando sale la caja sale el día domingo 26 de mayo por la tarde noche vamos a estar haciendo un directo empezando una hora antes de que salga la caja y hablando de los decks y todo eso y luego hacemos el pack opening así que si no se quieren perder de eso suscríbase al canal activa en el botón de la campanita así le llega la notificación para cuando sale la caja vale vámonos a ver las cartas bueno nada más recordarles que no hay ninguna carta limitada parece ser por el momento parece ser capaz y luego conami se arrepiente vamos a ver qué es lo que trae esta caja en varias cartas ya las habíamos predicho como por ejemplo el monstruo insignia de la caja el borrespada carta para poder terminar duelos y bueno también que van a venir nuevas habilidades esto lo pueden ver en la pestaña de mantenimiento ahí van a ver todas las nuevas habilidades pero si va a tener una nueva habilidad que les va a permitir invocar sus monstruos de sacrificio que sumen en total 4000 de ataque y defensa después ser este ur y puede ser otro creo que es r o n un dragoncillo un rocket y otra cosa extra que quería agregar porque no lo había notado es que parece ser que la habilidad también te va a poder buscar cualquier monstruo que sume 4000 eso quiere decir lance a este deck va a tener acceso a una de las mejores staples de este momento para poderla buscar por lo tanto ojito con eso pero bueno puede ser que esté mal escrito simplemente la habilidad y que algo conami corrija de que no nada más pueden ser los mismos bueyes de borre aunque sean puramente dragón pero bueno éste se puede sacrificar a sí mismo para seleccionar dos monstruos cohetes en el cementerio e invocarlos de modo especial lo revive pero también podemos desterrar esta carta en el cementerio para añadir a la mano un disparador rápido o bloqueador pesado desde el deco cementerio a la mano entonces éste busca la carta las cartas de magia la que te hace la fusión y la que te hace el ritual depende de lo que quieras dejar ahorita vamos a verlos y si el borra espada simplemente es para terminar duelos no siempre lo vamos a sacar pero si es buena opción tenerlo con una copia es más que suficiente debido a que éste va a ser muy importante para el deck digo por la habilidad y todo eso tal vez es el que requieras tres copias en caso de querer jugar rockets vale y qué más creo que del sr está si está el monstruo ritual el cual éste si lo podemos dejar o bueno si quieres dejar la fusión también puede ser la fusión así es uno de los principales ya que tiene una negación adversario invoca de modo especial uno más monstruos efecto rápido podemos negar la invocación de modo especial y si lo hacemos destruir ese o esos monstruos y después destruir esta carta o un monstruo cohete que controles monstruo cohete para que en al final del turno saque a otro simplemente también si esta carta está en el cementerio puedes seleccionar un monstruo borre o cohete en tu cementerio destruye una carta que controles o en tu mano y si lo haces añade ese objetivo a la mano recupera entonces no está mal siento que los roques podrían hacer algo pero siento que le hace falta un poquitito digo ya por lo menos con el buscar lancea ya digo ok si puede ser que se vuelvan a colocar en el meta ya con una buena negación y con una buena staple en la mano pero ya veremos vámonos a las demás cartas tenemos florecimiento del fuego solitario carta genérica para plantas una vez por turno puede sacrificar un monstruo tipo planta boca arriba para invocar de modo especial desde el deck un monstruo tipo planta él es tipo planta se puede sacrificar a sí mismo bueno según todos me dijeron que si se podía sacrificas a sí mismo y ya puedes sacar cualquier planta entonces si es así es súper importante para todos los dex plantas porque te acelera el deck te saca lo que necesite luego tenemos la atrapadora mirmeleón vida perdón si lo dije mal que dice esta carta no es afectada por los efectos de cartas de trampas normales agujero cuando esta carta es invocada en modo normal puedes añadir a tu mano una trampa normal agujero en tu deck esta carta es invocada en modo especial selecciona una carta mágica de trampa que controla tu adversario destruye ese objetivo entonces es tu tifón y es un buscador de cartas de trampa así que por eso la pusieron ur hay por cierto si quieren las cartas de trap tricks recuerden está la anniversary box con las cartas pero si nada más quieren trap tricks usen sus fichas pero bueno ya luego les voy a sacar el vídeo hablando de la anniversary box para que sepan cuándo si conviene la anniversary y cuando no porque es muy específica para personas cada quien va a tener una diferente opinión dependiendo de lo que ya tenga y de lo que se quiera armar regresando a esta si va a ser una muy buena carta para considerar para las trap tricks luego tenemos las cartas de los infernobles primero herencia del cáliz añade a tu mano un monstruo noble caballero o una carta armas nobles en tu deck o cementerio y tu monstruo noble caballero equipado con una mágica armas nobles es destruida en batalla y mandada al cementerio mientras este cartas en cementerio puedes añadir a la mano esta carta se recupera a sí misma nos vale simplemente es un buscador y el otro renault si controlas un guerrero de fuego se puede invocar de manera especial desde la mano si es invocada esta forma trátala como un cantante es un monstruo nivel 1 de cartas invocada en modo especial puedes seleccionar uno de tus monstruos guerreros de fuego o uno de tus cartas de magia de equipo que esté desterrada o en tu cementerio añadirla a la mano sólo podemos usar este efecto una vez por turno entonces si está bueno no sé si jueguen las tres copias pero por lo menos dos copias sí entonces ya con esto tal vez este sea el deck más cariñoso porque esta si vas a querer tener las tres copias al ser el buscador y esta al tener una invocación extra al ser tu cantante para hacer tus sincros pues también lo vas a querer vale luego nos pasamos a el agente de la vida neptuno puedes descartar esta carta para invocar de modo especial desde la mano o cementerio un monstruo agente excepto este mismo o si el santuario en el cielo está en el campo en o en cualquier cementerio podemos invocar de modo especial un monstruo y perión en su lugar ojito según yo la habilidad te tira dos cartas al cementerio no recuerdo si puede tirar el santuario pero si puede ir al santuario pues es la razón por la que esta es ur tiramos el santuario más un y perión y ya tenemos de gratis un y perión en campo pero bueno también podemos tirar al cementerio la carta sr que saca las bolas brillantes desde el deck para poder espamear monstruos yo creo que más bien esa será la jugada para tener un montón de recursos en campo pero aparte de eso ningún jugador puede sacrificar un monstruo invocado con este efecto hasta el final del turno de tu adversario ojito eso es bueno porque creo que va a impedir a los calles que puedan caer pero obviamente nada más es para el monstruo que reviste y supondré yo que casi nunca quedará en campo supondré yo que lo vas a usar para tus ingres pero bueno si esa carta es esterrada podemos añadir a la mano un santuario en el cielo en tu deck desde busca el santuario en el cielo no me acuerdo si la habilidad también te busca santuario en el cielo si es así pues ya no está necesario este wey pero si no te lo busca entonces sí sí va a ser muy importante esta cosa y más por los tiros de monstruos que acabamos de decir vale luego tenemos la sabia si verso la cual va a ir muy bien con la nueva estructura de hecho creo que ahorita la estructura no está tan buena como les había comentado tendría que estaba flojito pero como muchos me dijeron y te estás olvidando de la sabia si exactamente es que no estaba considerando la estructura en sí sin contar a la sabia ya la sabia ya hace muy buena combinación porque te deja pues todo el cementerio para que aunque tú empieces podamos dejar el dark fluid con hasta tres negadores podríamos dejarlo con hasta tres negadores ya mientras que ahorita creo que a lo mucho podríamos dejarlo con una negación es que sí está un poco complicado pero bueno podemos invocar esta carta por ritual consign el ritual que es la carta anterior del ritual durante tu main phase puedes invocar por fusión un monstruo de fusión desde el extra deck desterrando de tu campo o cementerio materiales mencionados en él incluyendo un monstruos y verso entonces creo que hay una fusión que vino junto con el clock dragon que era un poco genérica fácil de hacer con esto la podemos sacar fácilmente usando materiales del cementerio así que perfecto ya tenemos tanto un ritual digo si es que le invocamos tenemos tanto un ritual como una fusión ya tendríamos dos negadores esta carta es mandada al cementerio como material de sincronía puedes seleccionar un monstruo si verso o una carta de magia de ritual en tu cementerio y añadirla a la mano ok te recupera esta es cantante así que no me acuerdo qué nivel es el monstruo que mencioné pero dependiendo de su nivel podemos hacer un ritual con él digo un sincron perdón y ya con eso tendríamos tres contadores para el dark fluid lo único malo es que ya desgastamos dos cartas para una sol dos materiales que pudieron haber sido usados para el enlace 5 así aún así muy buena carta eh yo creo que todos que se quieren armar el civerso van a querer por esta cosa a tres y más porque la verdad también te pide un ritual para poder activar entonces puede ser esta vale luego tenemos la reimpresión del santuario fotónico que no sabemos qué hace aquí como dijimos esperábamos que esto fuera reimpreso desde hace mucho pero ni idea que hace conami luego impresionantemente tenemos una sombrañeca dice necesitas un monstruo sombrañeca más un monstruo de tierra debe ser primero invocado por fusión durante el turno de cualquier jugador cuando un monstruo invocado a modo especial activa su efecto mientras tú tienes una carta sombrañeca en tu mano pueden negar la activación y si lo haces destruir ese monstruo y después mandar al cementerio no una carta sombrañeca en tu mano ok no está mal tienen ya una negación y sólo podemos usar este efecto una vez por turno si esta carta es mandada al cementerio puedes seleccionar una carta mágica de trampa sombrañeca en tu cementerio y añadirla a la mano recupera parte así está bien para las sombrañecas ya tienen otro monstruo bueno otro monstruo para poder iniciar vale luego tenemos la atrapadora mantis cuando esta carta es invocada de modo normal podemos añadir a la mano un monstruo atrapadora en tu deck ok entonces este es el buscador de monstruos y la otra es buscador de trampas no es afectado por los efectos de trampas normales agujero una vez por turno efecto rápido podemos seleccionar una carta de magia trampa colocada que controles devolver a la mano es objetivo y después puedes colocar una carta de magia trampa en tu mano ok te podrá cambiar una trampa por otra creo que no puedes activarlo luego porque se acaba de colocar pero bueno vámonos al siguiente carta emperador carlo infernoble el carlos quinto sincronía 9 que necesita un cantante más uno más monstruos que no sean cantante si una carta de equipo es equipada a un monstruo en el campo incluso durante el damage puedes destruir una carta en el campo durante la en face puedes equipar a esta carta una carta mágica de equipo en tu mano o cementerio y después puedes equipar a esta carta un monstruo guerrero de fuego en tu deck como una carta de magia de equipo que le da 500 de ataque sólo puede usar cada efecto una vez por turno no está mal y obviamente se va a usar en todos los decks que tengan cartas de equipo yo esperaba que esta cosa fuera ur incluso mis predicciones que haya puesto como ur pero no con a mí la quiso poner como sr vale luego tenemos los links cuatro plantas diría dentia para los una balón que parecer que este es el monstruo insignia del personaje no es el link 3 necesitas dos o más monstruos de enlace esta carta es invocada por enlace puedes añadir a tu mano una carta mágica trampa solar balón en tu deck esta carta no puede ser destruidos por efectos de cartas del adversario y no puede ser seleccionada para ataques pero te pueden atacar directamente una vez por turno puedes sacrificar un monstruo de enlace al que esta carta apunte y destruye cualquier número de cartas que controla tu adversario hasta la cantidad de rating de enlace de ese monstruo entonces tu adversario también tiene que tener cuidado de no invocar un monstruo de enlace en la zona a la que apunte esta cosa porque si no se lo va a sacrificar vale no está mal también tenemos el bengalancero enlace 4 que necesita dos o más monstruos planta durante la main face efecto rápido puedes seleccionar un monstruo de efecto que controla tu adversario recibe daño igual a la mitad de su ataque y si recibiste ese daño devuélvelo a la mano podemos controlar el campo con este wey de carta está en tu cementerio puedes desterrar dos o más monstruos de enlace en tu cementerio cuyos rating de enlace combinados sean exactamente igual a 4 invoca esta carta de modo especial pero destirarla cuando deje el campo pero puede usar un efecto de estos una vez por turno ok no está nada mal es y si entiendo por qué ese ser muy buena y bueno ya vimos el borrecarga nos pasamos al solar beat siembra que nos permite invocar de modo especial un monstruo solar semilla desde el deck y si lo hacemos recibimos 500 de daño si no controlamos monstruos de enlace solar balón sólo podríamos invocar de modo especial la semilla genius lossy el vanilla por el resto del turno después de que activas esta carta no puedes invocar de modo especial desde el extra de excepto plantas y si uno más monstruos de enlace planta controles van a ser destruidos en batalla o por efecto una carta podemos desterrar esta carta en el cementerio en su lugar una protección extra donde si esta siento que sí o sí quieres tener las tres copias muy importante una invocación extra que tienes y luego tenemos majestad hiperión en un nuevo hiperión puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano desterrando un monstruo el agente en tu mano campo o cementerio como dijimos la habilidad te va a tirar monstruos al cementerio sólo puedes invocar de modo especial majestad hiperión una vez por turno de esta forma cualquier daño de batalla que recibes de batallas que involucren a tus monstruos hada también se inflige a tu adversario y según yo el santuario impide que recibas daño no entonces ok una vez por turno puedes desterrar un monstruo hada en tu mano o cementerio y después seleccionar una carta en cualquier cementerio destiérrala el santuario está en el campo o en cualquier cementerio puedes usar este efecto hasta dos veces por turno ok puedes limpiar el cementerio oponente si te enfrentas a un shiranui le puedes quitar de una vez su espada así que nada mal también siento que los de el santuario en el cielo creo que es va a ser el mejor de que le tengo más esperanza a este deck y por último tenemos las aguas sagradas en el cielo activa un santuario en el cielo directamente desde el deck o añádalo a tu mano o digo perdón añade a tu mano un monstruo que menciona el santuario en el cielo y después si el santuario está en el campo o en cualquier cementerio puedes ganar 500 puntos de vida por cada hiperión o agente que controles y tu monstruo que menciona el santuario fuera a ser destruido en batalla puedes desterrar esta carta en el cementerio en su lugar vale simplemente busca el santuario entonces dependiendo de si la habilidad te busca el santuario no podría ser más o menos útil yo creo que a lo mucho se va a usar una copia porque todas maneras aunque la verdad no te lo busque este hoy te lo puede buscar entonces ya con leer todo esto ya siento que sí efectivamente los agentes creo que es lo mejorcito que tiene la caja vamos a ver si se vuelve competitivo las maneras también hay algunas habilidades que no estoy tomando tanto en cuenta por ejemplo no leo ninguna habilidad de los una valor entonces no puedo saber exactamente qué tan potentes serán pero ahí me dirán los comentarios a las dos cartas que no hable son reimpresiones de selección box y bueno obviamente hay muchas cartas recién es ahí me dicen los comentarios cuáles son las más importantes también vale familia eso era todo de mi parte muchísimas gracias por haber visto este vídeo también les agradecería si dejaran su buen like apoyan muchísimo nada más con eso ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye y